Ya estoy aquí, ya estamos todos aquí, empezamos una nueva tertulia, la 401, una alegría de estar aquí en directo. Estamos en el canal de Monor Tertulias, porque el canal de Sergio Monor, como subí una conferencia un poco guarrilla, bueno, guarrilla, como es el lenguaje, es muy guarro, pero bueno, escritas y nosotros no, las cosas claras. Entonces, bueno, ahí están un mes, no un mes, no, quedan diez días para hacer el directo desde el otro canal, pero me da igual, sea el otro canal o sea este canal, pues lo haremos igual. Si no pueden ya, no pueden silenciar la voz de Monor, ya no. No, aunque les joda ahí, denunciar, denunciar, no pueden. Están descubiertos ya, están en evidencia y están en caída libre, porque esta información ya, ya, ya está, ya está, ya está viajando, ya está viajando. Pero bueno, una alegría. A todos, Juan Carlos Vallejos, Yayi, Vargas, Selene, Julio Nur, Marcelo, Sisi, Claudia, Carol Afón, a todos, a Candy, Evanur, Luisa, Isagón. Y bueno, he estado dos meses, ¿no? Dos meses sin hacer tertulias en directo, porque lo que yo he comentado siempre, las tertulias es para sacar información, poner información buena sobre la mesa y que cada uno haga su vida. Es decir, mi vida no es hacer tertulias, eso lo tengo claro, no vamos a estar tertulia número 5.499. No, no. Pero sí que yo he visto que había una gran mentira, una gran hipocresía. Todos los canales alarman, alarman, pero no daban soluciones. Todo era paliativo, ¿eh? Masajitos, terapias y tal. Pero el bicho no se va de tu lado, ¿eh? Masajitos sí, para mejorar, ahí parece que me alivia. Pero yo con el alivio no me conformo. El bicho se tiene que ir y se acabó fuera. Y claro, yo no he visto contundencia contra el agresor. He visto tolerancia. Uno no puede ser tolerante con tu verdugo. No puede ser tolerante. Hay que exterminarlo, hay que erradicar el causante de tu mal, no sé. A no ser que seas... que seas masoquista. No sé. Se ve que sí. Y claro, por eso dije, hay que sacar, hay que sacar esta... Hay que abrir esta ventana para empezar a mover información de la monada y sacar, hallar conclusiones excelentes. Aquí tengo. Ajenjo, ¿eh? El ajenjo. Para el bicho. El planeta del fin del mundo. ¿Quién del mundo? Del bicho, no del nuestro. Claro. Y está re malo. ¿Eh? El ajenjo está re malo. Pero bueno, no pasa nada. Ajo. Para el bicho. ¿Eh? Aquí está. Ahora me comeré un diente. No pasa nada. El coco. El azufre. Pero voy a por el azufre un momento. El azufre lo tengo aquí. No sé si se ve. A ver. Bueno, no se ve. Bueno, está aquí en unos copos. ¿Ok? A ver si se ve. ¿Ves? Aquí. Entonces, yo he tenido la suerte de mi conmiga de Lali Tuli, de Estados Unidos, que me envió un paquete de búfalo que vienen escamas de azufre. Pero bueno, puedes hacer agua de azufre. Hay mil maneras. ¿Ok? A mí me gusta esta, la pongo porque es cómoda. Entonces, yo pongo, lo lleno de agua y bebo de aquí y ya está. De vez en cuando me como alguna escama y ya está. Y es que notas los cambios. No es que... Es que notas los cambios. Notas mejoría. Porque lo que vale son los resultados. Tú estás mejor, sí o no. Sí. Entonces sigue adelante. ¿Está? Y es increíble ver cómo aparecen los cascarones que... Es que son de risa. Porque yo si veo a alguien, si yo veo a alguien que está a favor del ser humano e intenta a su manera, estando de acuerdo o no, ayudarlo, pues yo lo dejo. Lo dejo. Pero vienen aquí, ¿eh? Para defender al bicho. Atacan a Monor y vienen a defender al bicho. Y encima vienen como comadrejas. Es decir, fíjate si creen ellos en su mensaje que vienen con perfiles falsos. Como comadrejas. Y no se dan cuenta que hacen el ridículo. Culo. Hacen el ridículo. Ahí escondiditos. Para denunciar. Para atacar. A modo de troll. Porque ellos en el fondo saben que han patinado. Que están en la mierda. Que han hecho el ridículo. Y sobre todo, todos estos youtuberos. Yo soy un espontáneo. Yo he abierto esta ventana. La de Monor. Porque yo he visto que era de risa. Iban todos el misterio. El tal, lo desconocido. Las terapias. ¿Eh? La conciencia. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. No te lleva a nada. Bueno, sí. Para escuchar un rato. Te distraes. Te cuentan una historia. Como algunos youtuberos. Te cuentan historietas. Y ya está. Pero no te dan soluciones. No te dan herramientas. No te dan datos. Como mucho paliativo. Para que te calmes un poco. Y no molestes al sistema. Como mucho. Pero soluciones. Compromiso. Con la monada. Nadie. Por eso abrí esta ventana. Porque solo hacían que hacerte perder el tiempo. Vas escuchando y tal y tal. Pero luego anotas y dices. A ver. Conclusión. Ninguna. ¿Qué tengo que hacer? No te lo dicen. No te lo dicen. No te lo dicen. Porque nunca quisieron decírtelo. Si es que es muy fácil. Tú imagínate. Que yo. Tú eres un ser humano. Hace miles de años. Y te llega. Un parásito volador. Y te habla de. Y te empieza a decir que hay seres muy malos. Y como el ser humano es buenazo. Es ingenuo. Pues se lo cree. Seres muy malos. Pero también te dice. Hay buenos. Que se llama Dios. Hay uno malo. Que se llama el demonio. Y hay. Uno. Uno bueno. Que se llama Dios. Que es el mismo. Pero bueno. Eso lo sabes. Eso lo sabe el bicho. Pero el ser humano ingenuo no lo sabía. Y claro. En el momento que te mete el miedo. El miedo. Ya dices. Ay. Por si acaso. Me voy con Dios. Ya está. In the box. Ya estás in the box. Ya estás in the box. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te metes en el juego de la polaridad. Dios. Demonio. El bien y el mal. Y me voy con el bien. Es cuestión de tiempo para que te polarices al otro lado. Y te coma el bicho. Ya está. Ya entraste sin the box. En la caja. Así de fácil. Y hay muchos youtuberos. Y hay muchos pregoneros. De New Age. Que quieren contar. Y dan información seguida. Y dan información y bababababa. Babababa. Que te meten en el box. Y tú no te das cuenta. Es muy sutil. Te meten in the box. Y ahí ya estás. Ya estás atrapada. Ay. Te han metido el miedo. Ahí estás. Enganchada. Como un ayer. Ay. Que vienen los morguelons. ¿Qué morguelons? Parásitos. Te están chupando la sangre. Directamente. ¿Qué más quieres? Ah, no. Están tirando chemtrails. Están todos mirando. A ver si cae chemtrails. Y los morguelons. ¿Eh? Y tienes un montón. La comunidad del anillo. Que es la comunidad del ano. De tu intestino. Que te están chupando literalmente la sangre. ¿Qué más quieres? Estos son los chips. Los microchips. Se llaman lombrices. Ascaris. Tenia. Gusanos. ¿Eh? Bueno. También los llaman maestros ascendidos. Los llaman dioses. Demonios. Ángeles. Jesucristos. María. La Virgen. ¿Eh? Basurilla de esta. Realmente cuando yo. Es que yo siempre me he dado cuenta que el ser humano estaba infrautilizado. Era imbécil perdido. Era idioto. Idiota no. Idioto. Yo decía. No entiendo. El ser humano está idiotizado. Está utilizado. Se. No. No infrautilizado. Se infrautiliza. El ser humano tiene una gran capacidad. ¿Qué es lo que nos está frenando? Claro. Ya está claro. El bicho. Parásito. Dentro de ti. Te monitorea. Constantemente te está monitoreando. Con la ayuda del orbe. Pero está dentro de ti. Sabe todas tus emociones. Tu pensamiento. Tus sensaciones. Hasta te dice lo que quiere comer. Y tú se lo das. Porque si no se lo das. Si le das algo malo. Te hace. Te hace. Te causa retortijones. Y cambias tu dieta. Y la adecuas. ¿Eh? Como yo he escuchado alguna. Que el ajo le sienta mal. La coca. La. El coco le sienta mal. O el ajenjo. O el azufre. Es que me. Me sienta mal. Eso sí. Una buena hamburguesa. Con ketchup. ¿Eh? Y una buena coca cola. De medio litro. Eso sí que te sienta bien. Vaya. Casualidad. Pero a quien le sienta bien. ¿A ti o al bicharraco que llevas metido dentro? Claro. Todo tiene lógica. El tema es conocerla. Por cierto. Quiero dar las gracias a... Ah, bueno. Un momentito. Tengo una conmiga que me ha enviado... Una toalla de monor. Una toalla de monor. Así se ve. Y me ha enviado otra cosa. Un momento. Un momento. Me ha enviado dos toallas de monor. Me ha enviado esto también. Me ha enviado dos toallas de monor. Y también me ha enviado esto. Que es como si fuera una tela para ponerla en la pared. Para ponerla ahí en la pared. ¿Eh? O para hacer una manifestación. ¿No? 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 Igual es un cubre cama. No es tapiz. Es un cubre... Puede ser un cubre cama para ponerlo en la cama. Bueno. Toalla microfibra. Puede ser toalla microfibra. Pero es demasiado liso. Puede ser demasiado liso. Yo quiero que se ponga en contacto conmigo. Vía WhatsApp o Messenger. Para darle las gracias. Porque no me acuerdo. Quien me lo envió. Yo estaba... Como hablo... En un mes hablo con muchísima gente. Entonces... Pido que te pongas en contacto conmigo para darte las gracias. Porque... Entonces por WhatsApp o por Messenger o por correo te pones en contacto conmigo y así te doy las gracias. Porque de verdad es precioso. Entonces... Que menos, que menos darte las gracias. Y también un conmigo que creo que esto ya lo enseñé, pero quiero darle las gracias a este conmigo que me envió esto. Que es precioso. Que es un... Que es un... ¿Eh? Como diógenes que iba buscando al hombre. ¿No? Apártate de aquí. Que estoy buscando al hombre. Pues también que se ponga en contacto conmigo para darles las gracias. Y también da las gracias a... Bueno, a todos. Doy las gracias a todos. Pero también a... A Biliana. Isabelovic. Isabelovic. Y dije... Y dije... Voy a llamar a Biliana. A la conmiga que es... Que vive en Belgrado. Que sabe español. Que hicimos una... Hice una tertulia con ella en español. Que habla muy bien español. Y le llamé. Y me dice... Pues perfecto. Nos vemos mañana. Ah, pues perfecto. Y esa misma mañana... Le dije... Oye... El yacimiento este vinca... De la cultura vinca... De hace... Que tiene ocho o nueve mil años... Eso está cerca de tu casa. Y me dice... Más o menos sí. Y yo digo... Pues nos vemos allí. Y ahí que nos vemos. Ahí me encuentro a Biliana. Íbamos... Íbamos varios en el coche. Pues nos vemos... Me encuentro con Biliana ahí en el mismo... En las orillas del Danubio. En las orillas del Danubio. Muy majo. Para mí es precioso, de verdad. Yo no sé si... Si te ha pasado. Pero cuando te encuentras a... A monada. Pero digo monada, monada. No... Monada... Es como si fuera de la misma familia. No sé cómo explicarlo. Es... Es todo corazón. Es todo... No hay esquinas. Es como si... Si la conocieras... O lo conocieses... O lo conocieras... De toda la vida. Eh... Así que estuve... Estuve en el Museo Vinca. En el Museo de la... De la Cultura Vinca. Que haremos una tertulia... Con Biliana. Ya de la información. Ahora es... Fue impresionante. Bueno, yo lo... Yo lo... Lo tenía en pensamiento... Pero fue la misma mañana... Que le dije... Bueno, que ella me dijo... Que el Museo de la Cultura Vinca... Estaba muy cerca... Pues le dije... Nos vemos en tres o cuatro horas. Más o menos... Eran las once de la mañana... Nos vimos a cuatro horas. Así que... Llegamos... Y nos metemos en el Museo... Biliana lo había preparado todo... Tuve allí... A disposición un... El... El... El oficial... Bueno... El que enseña el Museo... Es decir... Tuve a disposición... Gracias a Biliana... De una persona que... Que me dio toda la información de la cultura vinca. Bueno... Toda la información que quieren dar. Pero bueno... Una persona... Y Biliana traduciendo al español. Porque lógicamente... Él hablaba en eslavo. Adivina... ¿Quién vino detrás... De nosotros? Que me quedé haciendo fotos... Me quedé haciendo fotos... Pero luego me tuve que ir corriendo. Me faltaron tres o cuatro fotos. ¿Eh? Tres o cuatro... Y de las buenas. Y yo haciendo fotos... Yo digo... ¿Me dan permiso para hacer fotos? Y me dicen... Sí... Yo haciendo fotos a todo... Me dicen... Hay que salir de aquí. Y yo... ¿Por qué? Porque viene una delegación de la Interpol. Yo digo... No puede ser. Me dicen... En cinco minutos... Tienes cinco minutos... No... Un minuto para hacer fotos... Un minuto. Y el hombre... A ver... El que estaba... Dándome toda la información... De cómo vivía la cultura vinca... El pueblo vinca... Pues bueno... Era interesante... Pero a mí lo que me gustaba era... La sección de los palomillas... Porque ahí están los palomillas. Y él me estaba hablando... Cómo vivían... Cómo hacían agujeros... Eh... Bueno... No voy a dar más información... Porque ya lo comentaré... En directo con... Con Biliana... Pero bueno... Y a mí me interesaban... Los palomillas... Y cuando ya... Me dan un minuto... Para hacer fotos... A los palomillas... Pues que llega la delegación de la Interpol... Por lo menos eran 20... Habían japoneses... Yo creo que eran japoneses... Habían ingleses... Bueno... Interpol... Policía mundial... Policía mundial... Sí... 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 Que luego le preguntamos... Al vigilante del museo... Oye... Eso... ¿Vienen delegaciones de la Interpol... Aquí... Al museo? Pues no... No... Pero el día que yo estuve... Sí... Bueno... Ya lo comentaremos con Biliana... Cuando hagamos... Bueno... Luego... Estuvimos haciendo tiempo... Y luego posteriormente... Volví a entrar... Pedir permiso... Y acabé de hacer las fotos... Que yo quería hacer... Pero para que veas... Cómo se mueve la línea de tiempo... Tremendo... Impresionante... A mí me pasó en la isla de... En Grecia... En la isla de Hidra... Yo quería... Para que veas... Te doy información para que tú... Estés alerta y veas en tu vida los cambios... Porque eso se maneja... Hay veces que lo haces tú... Hay veces que lo hacen los orbes... No lo sé... Yo quería hablar con una persona... Y veo que... Estaba yo sentado en esa persona... Y veo que... Hago contacto visual... Y entonces yo digo... Bueno... Voy a... Necesitar... Pues eso... Cuando hay una persona que no la conoces bien... O que no la... Pues haces contacto visual... Y si ves que te mira... Pues te acercas y preguntas y tal... Yo... Estaba yo interesado en conocer una persona... Y el momento que hago contacto visual... Yo digo... Vale... Pues voy a poder conocer a esta persona... Y hablar con... Con esta persona... Me viene una mesa de por allá... Que por favor... Que les deje mi mesa... Que... Que eran ocho personas... Que necesitaba la mesa... Yo digo... ¿Qué pasa aquí? Yo digo... No... No porque yo estoy bien aquí... Y no... Me vino... La chica... Que... Del... De la... De la terraza esta... Que yo la conocía... Por favor... Dejarles la mesa... Y claro... Ya... Ya... Como había una amistad... Pues me tuve que levantar... Me tuve que alejar... De esta persona... Y ya no pude hablar con esta persona... Para que veas como se mueven... Las líneas de tiempo... Y hay veces que te ponen... Te intentan... Viar... Hay veces que uno dice... He tenido mala suerte... No... No... Hay... Algo... Que mueve las líneas de tiempo... Y cuando no le gusta... Que uno haga una conexión... Una reconexión... Mónada... Pues... Hay algo que intenta desviarlo... Ocurre... Hay veces que lo hace tu programa... Hay veces que lo hace tu bloqueo... También... Tus limitaciones... Y hay veces que lo hace el orbe... Mueve los hilos... Y... Yo lo tengo clarísimo... Por cierto... Eh... Otra... Otro... Tomás... Hay que estar siempre alerta... Y siempre hay que estar... En el centro... Eh... Porque cuando estás... Estamos rodeados de programas... Y de... Y de... Y de... Y de... 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 De trampillas... Que nos intentan... Nos... Nos van a... A nosotros y a todos... A meter en líneas de tiempo... A sacarte fuera de tus... De tu... De tu... De ti... De tu línea de tiempo... Va a intentar constantemente... A sacarte de un lado para otro... Y hay reverberaciones... Hay que estar alerta... Hay que estar alerta... Hay que estar concentrado... Tengo información para... Para darte... Aún me falta información... Para que tú puedas entender... Pero bueno... Aún estando en monó... Hay que estar alerta... Ya estoy en monó... No, no, no... Saber no quiere decir que... Ahora hay que aplicarlo... Hay que aplicarlo... Un ejemplo... Yo estaba... En... En la autopista de Venecia... Viniendo... Una reverberación... El coche... Mi coche se queda entre dos marchas... ¿Qué quiere decir eso? Se queda en punto muerto... En punto muerto... A 130 a la hora... No iba muy rápido... Adelantando... Tres camiones... Y con un... Y con dos coches detrás... Y se te queda... Eh... Tu coche... En punto muerto... Una... Entras en pánico... ¡Ay, ay, ay, ay! Pues... La línea de tiempo... De la reverberación... Te puede atrapar... Dos... Impasible... Te quedas así... Analizas... Eso es automático... Estudias las opciones... La mejor opción... Tuve la suerte de que había... Un hueco entre dos camiones... Me metí entre los dos camiones... En punto muerto... Con la inercia de la velocidad... Tuve la suerte de que había... Un área de... No de descanso... Sino un área de... De urgencia... Me desvíe... Paré el coche... Volví a arrancar... Y seguí el viaje... Como si no hubiese pasado nada... Pero la reverberación era la hostia... Tremenda... Pero... Si lo saben manejar... No pasa nada... Así es... Hay que estar alerta... Hay que estar concentrado... Concentrada... ¿Eh? Y nunca... Nunca... Entrar en... En... En pánico... Ni miedo... Ni... No, no... Ya está... Porque uno decide... Es decir... Tú tienes que dar el permiso... Para que te ocurra algo malo... Tienes que dar el permiso... O también te puede... Te puede... Te puede pillar descuidado... Descuidada... Por eso hay que estar alerta... Porque te pueden robar el permiso... Sin que te des cuenta... Así que... Pase lo que pase... No... 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 No des el permiso... Para que te pase algo malo... No... En tu centro... Y todo... Lo... Lo vuelves a... A... A reconducir... Todo lo vuelves a reconducir... Bueno... Decirte que soy el escritor del libro Monor... Aquí está... www.monor.rg... Y si tienes cualquier duda... De cómo conseguir el libro... Pues... Me puedes escribir a mi mail... Sergio... Arroba... Monor.rg... El libro lo tienes en... En inglés y en portugués... Porque en hispano... Se han vendido todos... Creo que le quedan unos cuantos... A... A Gustavo de Argentina... Y... A Scarlet de... Colombia... A Nati de México se le han acabado... Y a Gilberto en hispano también se le han acabado... Solo... Eh... Los que se siguen... Siguen habiendo disponibles... Es en inglés y en portugués... Si quieres... Eh... Participar en Facebook... Aquí tienes mi perfil... Sergio.ponmonor... En el grupo Sergio.ponmonor... En Vimeo Sergio.ponmonor... Y en Youtube Sergio.ponmonor... Ahí está. Puedes participar... Y ya está. Por cierto... Hay cuatro perfiles... Que desaparecieron del día de la... De... De la noche a la mañana... O de la mañana a la noche... Eh... No ha habido explicación... Porque no ha habido denuncia ni nada... Es decir... Desaparecieron y ya está. Yo creo que ha sido Youtube... Que ha hecho una especie de reconfiguración... Ellos miran el DNI... Y entonces si ven que tienen seis perfiles... Pues te dejan dos. Es una especie de hacer una... Un lavado... Un reset. Yo creo que han querido hacer un reset. Porque también se lo han hecho a Miguel Celades... Que le han quitado cuatro perfiles... O cuatro o cinco. Y le han dejado dos. Entonces... Si le ha pasado a él... Me ha pasado a mí... Yo creo que lo ha hecho el... Facebook. Lo ha hecho. ¿Por qué? Porque le da la gana. Y ya está. Pero bueno... ¿Qué más da? Quien quiera estar en Monor... Si es fácil... Yo abro un nuevo perfil... El que quiere... Pone Sergio Monor... Y vuelve a entrar... Si... ¿Qué más da? El que quiere estar... Está. El que quiere encontrar... Encuentra. Te quitan los perfiles... Vuelves a hacer uno. Te vuelven a pedir amistad... Vuelven a estar. Te quitan el YouTube... Vuelves a abrir un nuevo canal... Y vuelves a dar información... Y ya está. No tengo ningún problema. Y más... Cuando yo no vivo de esto... No vivo de esto. Lo que... Todas estas tertulias... Me viene bien pues... A lo que llega... Es a... A... Connet... Y hacer un llenado de gasolina... A lo que llego. Yo si estoy aquí... Ya lo he comentado muchas veces... Es para... Darle caña al bicho. No hay otra. Cuando tengamos la información... Más o menos... Total... Que estamos... Que todos queremos... Para saber cómo... Encauzar nuestra vida... Las tertulias no hacen falta más. No harán falta más. Por ahora... Yo creo que sí que hacen falta... Y por eso se van a hacer. Pero cuando ya tengamos la información... Yo aquí no voy a estar... En la ventana... Bueno... De uvas a peras... Como se dice... Para saludar a los conmigos... Pero no... Esto no es un programa de radio. Esto lo estoy haciendo... Para... Sintetizar la información... Que todos... Que a todos... Que yo creo... Nos hace falta. Y ya está. Y cuando tengamos toda esta información... Cada uno... A arreglar su vida. Y a disfrutarla... Y a vivirla. Que para eso estamos aquí. No... Es que cuando... Tienes un problema... Es para que tú puedas... Te va a ayudar a evolucionar. Mentira. El sufrimiento no ayuda a evolucionar. Mentira. No ayuda a nada. Mentira. Eso es un engaño del bicho... Para que no lo mates. Para que no lo elimines. Para que dejes... Para que le... Le permitas que te dejo la sangre. Y... Literalmente... Te está chupando la sangre. Un parásito. ¿Vale? Y tú estás mal. Te encuentras mal. Y te vas a uno del New Age... Y te dice que no. Que tienes que aprender. ¿Qué tienes que aprender? Tienes que eliminar al bicho. Y ya está. Que hay que aprender. No hay nada que aprender. ¿Qué llevamos? Dos mil años aprendiendo. Tres mil. Aprender a qué. A amar a qué. Al bicho. Para que te... Tú lo amas... Y él te chupa la sangre. Y tú le das más amor. Pero ¿de qué van? ¿De qué van? Es que es muy fuerte. Que te diga el New Age... Que tienes que darles amor... A los chupasangres. Es muy fuerte. Bueno, aquí tienes los mails... De Simone. Simone. ArrobaMonor.org Para el libro en portugués. Y de Rosana. ArrobaMonor.org Para el libro en inglés. Por cierto. Este mes y el que viene voy a hacer algunas tertulias. Y luego... No sé... Bueno, esta es mi intención. Hacer dos tertulias a la semana. Dos o tres máximo. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlas en una parte de Monor. Para mí es muy importante. Y si estoy haciendo tertulias... Pues no tengo tiempo para desarrollar el libro. La segunda parte. ¿Qué merece? Es que hay mucha información y quiero sacarla. Pero para eso se necesita... Dedicación. Mucha dedicación. Y entonces... No puedo compaginar tertulias con trabajo de investigación. Porque es trabajo de investigación. Entonces... Voy a reducir... No va a ser... Digamos que no voy a llevar el mismo ritmo... De tertulias como el año pasado o el anterior. No. Yo voy a hacer... Voy a tener un ritmo distinto. No voy a abandonar las tertulias. Es decir, voy a estar aquí... Pero yo quiero... Yo quiero sacar la segunda edición. No la segunda edición. Un libro Monor evolucionado. Un libro Monor evolucionado. Y entonces... Pues en principio... El ritmo de las tertulias pues será menor. Pero no pasa nada. Estamos aquí. Bueno. Decirte que si quieres... Estar al día del canal de Sergio Monor... Bueno. Ahí pone... Esta es una imagen antigua. La tengo que actualizar. Somos unos 15.000... 16.000 ya. Pero bueno. Entras en YouTube, pones... Sergio Monor y te suscribes y ya está. Y en Vimeo también. Si quieres. Voy a dejar una imagen. Y voy a leer alguna carta. Así que voy para allá. Bueno. Voy a leer algunas cartas de... De Ángel Rapallo, que está bastante activo. Así que... Voy allá. Son mails que me envía. Uno de ellos me dice... Sí, claro. Para ello puede poder vivir. Como dices, para ellos vivir... Los monadas deben morir. Nosotros tenemos alternativas el día que decidamos no comer más animales. Comemos frutas, vegetales, etc. Ellos no tienen nada más que la monada. Yo creo que comeremos animales mientras ellos existan. Sí. Yo creo que por culpa de los parásitos han condicionado nuestra dieta. Nuestra alimentación. Por culpa de los parásitos nos han condicionado... Y han condicionado nuestra manera de alimentarnos. Es posible... Que cuando ya no... Cuando el ser humano, la monada, esté desparasitada... Es posible que ya no seamos tan carroñeros. Porque el ser humano en la actualidad es muy carroñero. Entonces es posible que cuando el ser humano ya esté desparasitado totalmente... De la comunidad del ano, del anillo... De la película del señor de los anos o de los anillos... Pues entonces es posible que nosotros mismos... Cambiemos nuestra dieta. Y seamos menos depredadores. Siguiente. Ramdor. Querido Sergio, la cantidad de información que transmite Yaconor es increíble. Me parece tan raro que sepa tanto. No porque dude de su capacidad para aprender. Lo que pasa es que es mucho como si lo supiera sin leerlo. Y para saberlo hay que leer. Otra cosa que me parece muy curiosa es su pronunciación. Cuando pronuncia videos, dice videos. Cerebro. Él dice celebro. Asimismo, otras palabras que me da la impresión como si no fuera él. Como te conté, me parece tan raro. A veces pienso que no solamente es el bicho, sino que tal vez ni siquiera sea él. Y alguien está usando su nombre y su supuesta voz. Esto es algo que me puse a pensar después de escuchar cómo pronuncia algunas palabras y su apasionada defensa del bicho, las serpientes y los extraterrestres. No hay que caer en su juego y es importante desmascararlo ante la monada con brazos G. Hasta ahora, mi opinión, que solo Monor está buscando herramientas y está intentando llegar hasta el fondo de la cuestión. Solo Monor. Para solucionar. Porque un tema es darte información. Mira lo que está pasando. Mira esto. Viene el fin del mundo. O vienen... Quieren esclavizarnos. O nos visitan por la noche. Muy bien, esto está muy bien. ¿Y cómo lo solucionamos? Ah, ah, entonces lo que estás haciendo es propaganda. Estás haciendo proselitismo del bicho. No me estás alertando. Porque el que quiere alertar busca también soluciones para que no ocurra eso. Creo yo. Pero bueno, cada uno que decida. Y ya está. Yo, en el canal de Monor, hago lo que yo creo que hay que hacer. Y ya está. Porque no lo hago solo por ti. Lo hago por mí. Y yo no quiero perder tiempo. Yo quiero con la aportación de todos tener la información suficiente y necesaria para sintetizarla y que nos sea de ayuda a nivel resolutivo y no paliativo. Resolutivo. 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 A mí, de mamadas paliativas, masajitos, no. Yo los masajitos están muy bien, ayudan, pero no. Resolutivas. Para que cada uno pueda valerse por sí mismo, al 100%. Y el que quiera ir, el que quiera darse un masajito, pues se lo hace porque le da la gana, no por necesidad. Que no nos movamos por necesidad. Ángel Rapallo. Matrimonio. Tri. De tres, claro. Es una unión falsa porque tiene el bichón metido en la cama. Matrimonio. Tri. De tres. Es una unión falsa porque tiene el bichón metido en la cama. El sucio. Porque no ma... Binomio. Es verdad. Binomio. Trinomio. Ma... Tri... Monio. Y no es ma... Bi... Monio. Y el nomio de... Demonio. Pues. Otro conmigo. ¿Por qué ya con hora habla tanto y tanto de los buenos legados de los dioses? Las serpientes buenas y que nos legaron según tantas cosas buenas. Si lo que se ha estado diciendo en todas las tertulias es que ellos son y han sido nuestros verrugos. ¿De qué lado está ya con hora? ¿Es un traidor? ¿Es un desinformante con mucha credibilidad porque siempre está sacando vídeos de su supuesta ayuda a la monada en cuanto a su lucha contra los arcontes? ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cuál es la verdad? ¿Es que ya con hora lo hace sin darse cuenta? ¿O qué es lo que verdaderamente ya con hora nos quiere hacer creer de quién es él? Con gracias y con brazos. Pues bueno. Cada uno... Que decida. Silvia Margarita Mora Guerra. Sergio, yo sigo tu canal desde hace cinco meses. Después de un largo recorrido con muchos conmigos, volví a ver tu canal y con esto mi vida tomó sentido. Lástima fue después de que el gobierno alemán y el padre de mi hija me la secuestraron. De una forma violenta, brutal e ilegal. He cortado con cientos de cosas negativas en mi vida. Tengo casi todas las herramientas para protección. He hecho las velas, que recomienda Milena. Aragón. He preparado crema de azufre, líquidos con alcanfor, la raqueta eléctrica, el par de imanes, etc. Desde que me la quitaron a mi pequeña, la he tratado de proteger contra la manipulación y germanización de parte de su padre y del sistema alemán, ya que ese es el fin a lograr de estos dracos. A pesar de no poder ver a mi hija, intento enviarle mediante mi timo mensajes y fuerza para que aguante semejante trauma. El padre es acusado de tenencia de fotos pornográficas de menores de edad. Sin embargo, esto, y que él no quiso ver a la niña más de dos años, los últimos años le entregaron a él a la niña. Ella sufre mucho, pero a nadie le importa. No ofrecen ayuda psicológica y muchas más violaciones a los derechos humanos. Esto nos sucede a miles de madres solo extranjeras. El asunto es macabro, tomando en cuenta el sufrimiento intenso que esto acarrea tanto niños, sus madres y familia en general. Con tanto corte y corte, ahora no sé si me ayuda o va a peor. He cortado con todos los jueces, péritos, trabajadores sociales, mentirosos que hicieron esta maldad con mi hija. Pero ahora el juicio se ha quedado paralizado. Se ha perdido el acta del caso. Y no sé qué puede pasar. Necesito un poquito de ayuda, un empujón para seguir, o sea, desenredar este enredo, por tanto cortar. Aún no logro que me devuelvan a mi hija. A veces desfallezco, a veces tengo mucha energía. Tengo más mujeres con mi mismo problema aquí en Argentina, en Alemania. Y todas casi mueren, no tienen fuerza y yo las animo. Te pido a ver si podemos hablar. Tengo mucho por contar y mucho que preguntar. Te agradezco, Silvia. Silvia, esto es una programación. Esto es cosa tuya, lo tienes que solucionar tú. Es que es programación tuya. Tienes que reconfigurarte. No hay otra. Es que todos dicen, es que la magia la pones tú. Todos buscamos la magia en los demás. Oye, ¿qué palabra tengo que poner? ¿Qué palabra es la perfecta? Las palabras no tienen vida. La vida se la das tú. La magia se la das tú. Tienes que empezar a confiar contigo. No hay otra. Contigo. Hola, Sergio. Es Silvia Margarita Monaguerra. Esta es mi segunda carta. No sé si la anterior la has leído, pero en mi caso es muy importante. Aquí en Alemania las cosas son muy macabras. Hablando de los niños. Esta horrible práctica se la hace a diario. Y desde hace muchos años, yo no sé si tú lo sabías, pero es escalofriante. Con mi caso es tan difícil, quise que me des una guía. Pero el tiempo pasa y pasa. Y mi hija se está convirtiendo en un robot. Sin voluntad. Le tiene pánico a su padre. Y son ya ocho meses que vive con él. La niña fue secuestrada por su propio padre, ayudado por las autoridades alemanas. Totalmente ilegal, con violencia. Pero nadie hace nada hasta ahora. Yo te pido a ver si puedes darme el email de Milena Aragón. Quisiera hablar con ella para pedirle ayuda. También ayuda. Todos aquí son unos malvados arcontes. Este tema es muy amplio. Si te interesa, puedes hacer una tertulia para explicar a los conmigos lo macabro que es este tema. Hoy por hoy en Alemania. Gracias, Silvia Mora. Voy a poner algunas fotos y pasamos ya con Joseph. Vale, estos están aquí. Esto me lo envía Renaviles. Bueno, estas son unas camisetas, unas impresiones en las camisetas para niños. Rainy day, fan. Aquí el ojo que todo lo ve, el bicho, unas garras. Bueno, programación del bicho. Y estos son los dibujos que van impresos en las camisetas para jóvenes en Estados Unidos. My first knife fight. Mi primera lucha con navaja o con cuchillo. Eso para los chavales en Estados Unidos. Drake Realty. Real Estate Specialist. Creo que son inmobiliaria. Y la empresa se llama Draco. Pues bueno. Hay algunos que para que el negocio les vaya bien, pues piden ayuda del bicho. Piden ayuda del bicho. Rodrigo Erranz. Ahí los ángeles y los diablos. No, los ángeles no. Las ninfas. ¿Eh? Las ninfas que son las mujeres humanas vírgenes con los diablos. ¿Eh? El sexo es para los malos. No para los humanos pendejos. El sexo, ¿eh? Quien tiene derecho a follarse a las hembras humanas vírgenes son los demonios, los diablillos, los malos. Los humanos pendejos y buenos no. Bueno, ellos que se vayan a la prostitución a pagar y allí. Cada uno a su sitio. Claro. Las virgencitas a la iglesia. Que para eso están los cerdotes allí, esperándolas. Skate Lumen. Skate Lumen. El héroe Koto que me envía esto. ¿Eh? El ojo que todo lo ve. Está haciendo la señal de su sexo. Una chica guapa. Pues nada. Nos intentan atraer. Aquí está la moda de los imbéciles. Para hacer propaganda del ojo que todo lo ve. ¿Eh? Aquí tenemos a Neymar. Que está hablando su gusano. Para decir que está aquí. Esta es Taylor Swift. El héroe Koto. Se ve que sacó esta imagen en Instagram. Y aquí tenemos la serpiente. ¿Será de algún concierto? Al final es una lombriz de mierda. Pero busque. Encuéntrala. ¿Sabes? 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 La escena del bicho. ¿Sabes? Glass. Creo que será una película. Glass. Esto es una cúpula que es la cúpula, cúpula, cúpula. Esto es una cúpula que se vincula con la cúpula. Nos hablan directamente al subconsciente. Ahí están los cantantes, los famosos, idiotizados, e idiotizando a la mónada, con el ojito, que es el ojo del culo. Ahí están. Más pendejo no pueden ser. Pero bueno, ellos, a ver, si tú eres tontorrón y haces lo que el sistema quiere, pues te saca la foto. Te saca la foto. Rosini Semiramide, La Palomilla, de Metropolitán Ópera. Creo que es Nueva York, de Metropolitán. Rosini Semiramide, La Palomilla, ahí está. Esto será un LP, un grupo de música, Alice in Chains, Rainer Fogg. El ojo que todo lo ve, el triángulo. Llevan muchos, yo creo que desde siempre, mandándonos mensajes. Nos van enviando mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. A ver, porque nos tienen que hablar, nos tienen que dar la información, como he dicho siempre. Pero conscientemente, yo creo que el ser humano aún no lo había captado, no había tomado conciencia. Ahora yo creo que sí, que ya empezamos a darnos cuenta. El arte produce, producido by Parallax, Chungo Nuno. Voy a poner un momento. Un momentito. A ver si consigo. A ver si consigo. Vale. Si esto me lo envía Rapallo, que es programación. Japón caza 333 ballenas. No podía ser 312, 258. Qué casualidad. 333. Todo programación. Constantemente nos están reprogramando. Nos están hablando. Nos están manipulando. Nos están manipulando. Y la monada pendeja no se está dando cuenta. Hay un montón de información, un montón de información encriptada para programarnos. También hay un montón de información, es decir, hay un montón de noticias que son consignas entre bichos, entre parásitos. Y el ser humano es mero espectador, esclavo y dormido. Así que ya es hora que empecemos ya a despertar y mandar a la nada, al desagüe, a estos bizarracos. Es decir, aquí no hay alternativa, aquí no hay amor, o tú o ellos. Aquí no hay entendimiento, no. O tú o ellos. Elige. Tú eres el dueño de tu cuerpo, o la dueña de tu cuerpo. Y ellos son los que se han apropiado de tu cuerpo. Tú decides. Entonces, cada uno decide por sí mismo o por sí misma. Y ya está. Pues bueno, vamos a empezar. Y voy a, antes de pasar la palabra con Joseph. Yo estoy en contacto con Joseph y con muchos a través de WhatsApp. Entonces, comentamos, hacemos comentarios interesantes. Y, bueno, he guardado algunos, los he descargado y te los voy a poner ahora. Para empezar la tertulia, para dar paso a la tertulia, voy a ponerte algunos audios. Y luego, seguidamente, pues le paso palabra a Joseph. Así que voy allí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy a poner los seis últimos. Todos esos figurines de los youtubers del misterio, mira, no tienen ya nada que decir. Sí que viven de la mayoría que están dormidos todavía, que están apendejados. Y si algunos están siendo sostenidos aún por el sistema para despistar. Pues mira, la gente que tenga que decir algo en ese espacio que tú tienes, a esto les van a dar duro. A esto les van a dar duro. Porque a mí se me hace muy extraño. De veras que se me hace muy extraño que, oye, estás ahí en Valencia. Y luego está el otro que está en Valencia, que habla de misterios. ¿Por qué no te manda un WhatsApp? Te dice, oye, Sergio, fíjate que veo. Yo he visto tu material, suena interesante. ¿Por qué no me das un espacio? Una entrevista, a ver. Quiero entrevistarte, media hora, no sé, una hora. Oye, nadie. Son bocos. Están pillados. Están pillados. ¿Por qué? ¿Por qué has dado en el clavo? ¿Has dado en el clavo? ¿Has dado en el clavo? Ahora, yo quería preguntarte esto, Sergio, que yo conozco aquí gente de la radio alternativa de aquí de Monterrey, en internet. Y si tú tuvieras tiempo, y claro que lo quisieras, que lo aceptaras, para que te pudieran entrevistar. Es de la radio de Monterrey, de aquí de una universidad. Entonces, lo he ido, he estado en pláticas con una persona y le parece súper interesante. Esta persona es autónoma, no está por medio de... No le debe al sistema nada. Está por su propia iniciativa. Entonces, bueno, ¿qué pensarás? Claro, una megabomba, porque nosotros, como seres humanos, sí lo podemos resistir. Podemos hacer esas combinaciones y no te produce nada. No te produce ninguna contraindicación. No te produce ningún daño. El daño, si va al parásito, directamente. El target va directo. Mira, me he dado cuenta, me he dado cuenta de esto, Sergio. La gente, la gente que es del campo, de rancho, que está más sujeta a tener parásitos por las condiciones de higiene, que no hay agua de grifo, que no hay cañería, pero utilizaba mucho estos remedios. Y ellos no tenían el parásito a nivel biológico. Ellos, la parasitación de la gente del campo era mental, por las creencias. Y entonces, esa gente, fíjate que ha vivido 90, 95, 102 años, 103 años. O sea que el cuerpo, el vehículo, está en sus mejores condiciones, porque es longevo. Pero el jaque mate del juego es que mentalmente los tenían hechos trapo. Porque es gente muy ignorante y muy creída de todas estas falacias. De las creencias religiosas y de la brujería y de todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso nos han fragmentado. Y acá los que estamos en la ciudad, pues toda la comida y toda la mierda y agregarle religiones y estrés y todo, cuando se han pasajeado por todos lados. Pero ya, ya esto va tomando más forma, va cuadrando al encierro del bicho en todos sus fractales. Excelente, excelente conmigo, pues le damos hoy, le damos hoy una bienvenida. Una bienvenida para ti, una bienvenida para las tertulias, para la información que venga en delante. Perfecto. Yosef. Una alegría. Hola Sergio, un honor. Y un saludo a todos los conmigos y con brazos. Y bien llegado, bien llegado conmigo. Aquí estamos de nuevo. De verdad que cada vez que va pasando el tiempo, vamos viendo cómo toda esta información, por lo menos yo la voy metabolizando y la voy integrando. Y hay datos que ya lo voy comentando, pero es como que te vas dando cuenta poco a poco, te vas abriendo los ojos y es verdad, está todo delante, pero no lo veíamos. Y está todo delante, todo, 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 todo. Sí, sí, claro, es de risa, es que es de risa. Vamos despertando de esta hipnosis colectiva, unos por unos lados, otros por otros lados, pero el punto donde nos tenían era el mismo, era un punto ciego. Entonces, mira, que nos vamos dando cuenta y como lo habíamos platicado, esto es psicosomático. Entonces, te vas reorganizando tu mente, pero aparte te vas enfrutando, te vas burlando de lo vil y de lo gordo que había sido el engaño. Entonces, eso es más fácil para encontrar las soluciones y te lo vas comprobando. Aparte que te lo vas comprobando, esto que te comentaba del ajenjo, yo lo vi y me hacía mucho ruido esa palabra ajenjo, porque obviamente en la Biblia ponen el ajenjo como una tragedia simbólica para el ser humano y nada, que la tragedia es que es para desparasitar, es para el bicho. Entonces, el paradigma del bicho ha sido siempre parásito y lo ha interpretado a través de nosotros para protegerse. Eso es lo más ridículo. Aquí tienes el... Bueno, una cosa. Yo lo que me he dado cuenta y nos hemos dado cuenta que han metido, es decir, todos los productos o sustancias que les eran nocivas a estas entidades, nos las han metido en la tradición como... las han asociado con el miedo, ¿no? Con el fin del mundo, cuando realmente es para ellos, es decir, es lo mismo pero para ellos. Pero ellos lo han polarizado como que sea nocivo para nosotros, como el azufre, el coco... Claro, el coco no pueden decir que sea malo, porque el coco es una fruta. Entonces lo han vinculado con el coco, que viene el coco a... a raptarte, el hombre del saco, que viene el coco, que viene el coco, que viene el coco a buscarte. Y de hecho utilizan también el coco en la santería. En la santería utilizan mucho el coco. Entonces han utilizado estos elementos que pueden perjudicar... No, que pueden no, que de hecho perjudican al bicho y las han asociado al miedo, ¿eh? Para que no las utilicemos. Y de hecho el ser humano no le ha dado importancia a estas sustancias. Es decir, el ajo sí, pero el ajo lo ha cocinado y entonces pierde toda su potencia, su potencial. O sea, el coco, el aceite de coco sí, pero no se ha hecho. O mucha gente no le ha dado el valor y no lo ha utilizado de la manera, con esa intención, hacia la desparasitación. Y luego, pues lo mismo el ajenjo, el ajenjo pues no se le ha dado el valor que tiene. Y sabe horrible el ajenjo, aquí lo tengo, sabe horrible. Además se me ha secado, he bebido ajenjo y se me ha secado la boca, que me cuesta hablar de lo áspero que es. Te deja la boca áspera. Y luego el coco, el azufre, el ajo, ¿eh? El ajo. Y la ajenjo. Mira, el ajenjo se puede endulzar con un poco de miel, para que sea menos áspero. Y en parte que es un sabor que no tenemos registrado en nuestro subconsciente. Apenas es, yo creo que es nuevo, porque es, pues, ¿qué persona utilizaba desparasitantes como algo cotidiano? Es que nadie, nadie. Por eso, por eso el bicho, pues ha hecho lo que ha querido con el ser humano. Yo me fijo que en la cuestión de los animales, que se le da mucha importancia a la desparasitación de los animales. Y en el ser humano muy, muy escuetamente, muy, pero así muy quedito, muy quedito. Entonces, por ahí, por ahí es, por ahí es. Y luego la desparasitación mental, que es lo de la programación, que con el libro Monor, es que es un cañonazo. Aparte, agrégale las tijeras, que yo no me explico, yo te comentaba, Sergio. Es que es tan sencillo, es tan sencillo. Yo lo he experimentado acá con mis hijos. O sea, un niño de 10 años puede hacer un corte en papel o mental. Y en su realidad, en su tiempo, en su ahora, pues sí que le funciona. Llega gente, llega gente a expresarse públicamente y decir que el corte, que el corte no funciona, que el corte le ha venido mal, mira, todas esas son, esas son, esas son, este... No, 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 no. No, eso es malintencionado. Eso es malintencionado. O sea, la tijera, la tijera de repente se ha convertido tan peligrosa y todas las guerras y todo lo que han hecho antes, es que ahí nadie dice nada. Es tremendo, de verdad. Yo veía hace... No sé quién me lo pasó, una conmiga por WhatsApp, un saludo de la nueva temporada de Caja de Pandora con Luis Palacios. Que hablaba de hacer un mundo mejor, ¿eh? Un mundo mejor. Cuando él no solo se ha apropiado, sino ha escondido información. Es decir, porque dice, vale, oye, esos vídeos son míos de Caja de Pandora. Muy bien. Vale, pues los pongo yo en mi plataforma. Muy bien, ponlos. No, no, no. Él ha tomado todos los vídeos que él ha podido, toda esa información que él ha podido, y la está ocultando, la está bloqueando. Y luego habla de hacer un mundo mejor, pero serás tontorrón. Serás tontorrón. Pero no ves que te están viendo. No ves que estás patinando. Tú no puedes hablar de un mundo mejor y al mismo tiempo estás censurando información que no te interesa. Porque eres tan verdugo como todos. Eres tan dictadorzuelo como los dictadores que han habido. Que manipulan al ser humano. Pero es que no te das cuenta. Pero no se dan cuenta. Están dormidos. No, pero lo peor de todo, José, es que se creen el papel. Se lo creen. Ellos creen, no. Y se ponen a llorar. Como cuando el atentado de las Ramblas. ¡Ay, ay, ay! Y al mismo tiempo está 40, 50 vídeos de información que le interesa al público. Porque dice, bueno, es que la información no le interesa al público, ¿vale? Pero es que el primer vídeo tenía 200.000 visitas. 200.000 visitas. Que era el víctima de Babilonia 1. Y la ha escondido. Lo ha ocultado. Entonces, ¿qué? Están trabajando para el bicho, pero no se dan cuenta. Están dormidos. No hay nada que hacer. Sí, sí, este, pues ellos han puesto, han puesto su postura, han puesto su postura y, pues, bueno, están, están con el parásito, están con la parasitación mental, porque las soluciones que han puesto, ni cosquillas le hacen el bicho. Pero, yo recuerdo cuando sacan esta conferencia de Office, donde te montaron ahí el complot, es que es una pasada, es una pasada, Sergio. Es que no han aportado nada a favor del ser humano, más que puro entretenimiento, más que pura, puro dar vueltas, puro dar vueltas. Entonces, llega, llega esta propuesta de Monor, y claro, les ofusca el negocio. Yo creo que, que pudieron, pudieron ver la dirección que iba a tomar todo esto. En, en la tertulia, en la primera tertulia, que, que he estado aquí contigo, yo recuerdo que, mira, la fractalización de todo esto, va con los resultados, que a cada quien le, que a cada quien le vaya dando. Si te da un buen resultado, y, y lo expones, bueno, pues ya tal vez le pueda servir a otro. Este, cortar la programación, cortar los anclajes, eh, a nivel físico, bueno, todas estas herramientas, el ajo, este, ahora esto del, del, del coco, del, del, del ajenjo, y, pues ahí vamos, ahí vamos, van saliendo más cosas del, de las letras del programa, que es que es de risa, es, es que es para reírse, es para pasarse un buen rato, ¿sí? No es que aquí ya no hay que enojarse, con nada. Esto es... Claro, tú imagínate, por ejemplo, eh, el tema, eh, te explico, y a mí me gusta, eh, ser contundente con la información, y, y claro, hay, los cascarones, pues se mueven ficha. Eh, y también pongo a prueba, miro a ver, digamos, tanteo un poco las reverberaciones, y ya con el, con el, con los últimos, dos vídeos, dos conferencias, que es una conferencia, dividida en dos, me falta sacar la primera parte, de, de, de tu, de Dios es un gozano, gozanos, le gusta gozaranos, eh, ahí vi como, como están al tanto, como enseguida han intentado bloquear, eh, sí que es verdad, que pongo imágenes en el límite, pero en el límite, pero no se veía ningún culo, ningún coño, ningún, ninguna imagen explícita, eh, pero aún así, YouTube pues lo bloqueó, vale, pero claro, a mí, ese bloqueo, primero, eso te da una, una energía, una fuerza, un empuje cinético, es decir, si eso lo aprovechas, es un empuje para poder, eh, eh, salir más adelante, con fuerza, y luego al mismo tiempo, me dan, me dan las, me, me, me confirman, me dan la confirmación de que es por ahí que yo tengo que, que tirar, que sacar información, por eso voy a, centrarme, ya lo tengo claro, que estos bichos, eh, la, la prioridad, es el ano, el culo, el recto, el, la homosexualidad, eh, la androgenización, es decir, eso es, el número uno, y voy a centrarme, y, y mira, y mira, Joseph, que a mí, para, me da, me da, repulsión, es decir, me da rechazo, hablar de todo eso, porque no es mi mundo, no es mi mundo, a mí, el, el ser un dragamierdas, no es mi mundo, es decir, que a alguno, que a alguno le guste el dragamierda, pues, me parece bien, pero no es lo mío, no, no es lo mío, incluso, yo, yo he tenido amigos, heterosexuales, que les gustaba dar por culo a sus parejas, es decir, ya no te estoy hablando ni de homosexualidad, ya no te estoy hablando ni de bisexualidad, te estoy hablando de heterosexuales, que les gustaba dar por culo a su pareja, a mí no, no es lo mío, no es lo mío, y no me gusta tampoco, es una información que no me, que me da repulsión, que me da rechazo, pero claro, esa información, si no la afrontas de lleno, nos está inundando, es decir, poco a poco se está inundando, yo estuve en Grecia, bueno, he estado en Grecia, y hay un familiar lejano mío, y el nieto de ese familiar lejano mío, pues ya es, pues con el pelito de lado, con una pulserita, afeminado, es decir, hay un montón, que están saliendo como si fuera hechos del horno, un montón de chavalines, afeminados total, y es todo programación, que es todo programación, es todo programación, no es que, ¿por qué no salieron, no salieron estos, hace 40, 50 años? Y están saliendo ahora, porque es todo programación, el ser humano no se da cuenta, que todo es verdad, porque todo se puede hacer verdad, porque todo es programación, pero luego tenemos que decir, ¿esta verdad es la que nos interesa? Ahí está el juego, ¿esta verdad es la que nos interesa, o es la que le interesa al bicho? ¿A la humanidad, al ser humano, le interesa que el ser humano se transforme, en un reptil andrógino? ¿En un reptil marico? ¿O es un interés del bicho? Y el bicho nos está programando, para que nos vayamos a esa deriva. No, no, era una programación de la cloaca, definitivamente. Cuando tú ves la programación, ¿cómo está, cómo está dictado el patrón de programación, y luego después ves la realidad? Es que es lo mismo, ahí está, no es la mente del ser humano, es la mente del conductor, del parásito. Si tú ves en la historia, tú ves los romanos, tú ves los persas, todo este tipo de prácticas, ya estaban. Lo que pasa es que ahora, el estereotipo que ha lanzado, en esa libertad, mira, me ha tocado ver que ahora, han hecho el primer programa, la primera emisión, del tercer género, y lo han hecho público. Y la respuesta, o sea, el sondeo, el testeo que han hecho con, con los seres humanos, es que, es que lo están aceptando, lo están aceptando como tal. Es mentira, es mentira, falsifican todas las, todas las estadísticas. Es mentira. Crean una respuesta, claro. Crean, falsifican la respuesta, pero luego el público, pendejo, se lo cree, y copia, copia la respuesta falsificada. Crean ellos las noticias, las manipulan, y luego el pendejo lo copia, porque somos humanos, copiamos, con las neuronas espejo. Y entonces, luego se hace realidad, pero se, se hace una realidad, que salió de una mentira. Claro, claro, tiran, tiran los dados, con la suerte, con la suerte y echada, que, que, que estos, que estos, que estos lo representan. Es que el bicho programa, para replicar, para replicar su paradigma. Mira, en la época de la, en la época de las cruzadas, a ver si encuentro una imagen. A ver si encuentro una imagen. Sí, sí, los templarios, eso es, eso es, los templarios, eso es, los templarios, los templarios. Pero eso, a ver, eso lo sabe la gente, yo, yo, yo no los, no lo había, no le había dado importancia, pero hay muchos estudiosos, que lo sabían, pero no le han dado importancia. A ver si encuentro, una imagen. A ver. Es que saqué, esto es, ahí está. Vale. Los templarios, es decir, primero, han utilizado las guerras, para homosexualizar al hombre. Te recuerdo que, antiguamente, las guerras duraban años. Duraban años. Había una norma, dentro de la pareja, de los cruzados, de los templarios, que, eh, uno de los dos, tenía la obligación, la obligación, de desahogar sexualmente, al otro. Eso quería decir, que tenía que poner el culo, sí o sí. es muy fuerte, y son cruzados con la cruz de Cristo, que van a defender el cristianismo, la cristiandad, la tierra santa, y eran una pareja de maricos. Es que es muy fuerte, pero era una norma, tenía que poner el culo, y desahogar a su compañero. Estaban fomentando la homosexualidad totalmente. Mientras tanto, tenían a su hembra, a su hembra, con una, con una, con un cinturón de castidad, que el único que tenía la llave, seguro que era el cura. Seguro, te lo digo yo. No hace falta ni leer los textos. Seguro que el único que tenía la llave, del cinturón de castidad, de, de ese, de ese, de ese, guerrero, de ese caballero, era el cura, que se la follaba. Te lo digo yo. Terrible. Terrible. Es decir, la iglesia, ha programado, sutilmente, desde tiempos, desde hace miles, cientos de años, cientos de años, la homosexualidad. Detrás del bicho, el parásito. Ahí está, ahí está el ejemplo de, de este rey de, de Israel, David, y, y el, el profundo amor que le tenía, al hijo del otro rey, ungido, que era, este, Jonathan. Y es que ahí te lo están diciendo. Él prefería, el, el amor de, de, de Jonathan, que el de las mujeres. Claro, ahora entiendo, Joseph, cómo han separado, la iglesia cristiana, separa a los hombres de las mujeres. Porque lo que quieren es romper la pareja humana, punto. Son nefastos. Y luego, ellos, que son los que separan a la pareja humana, y fomentan la homosexualización con el seminario, ¿eh? Seminario, el seminario, ahí están todos juntos, seminario, anales, seminario, a ver, anal, seminario, anales, seminario. A ver si aparece algún. Tú imagínate, en el seminario religioso, que te encuentras con un libro, que se llama, anales del seminario de metafísica. Ahí, dice, primer capítulo, a daros por culo todos. Claro. A daros por culo todos, si es, pero si es una, ¿cómo se puede decir? Si es un cultivo, es un cultivo de homosexuales. Si es un cultivo de homosexuales. Y claro, tienes las pobres monjas, las tienes ahí, como víctimas, esperando que venga Jesucristo. Es decir, encima ellas están casadas con un fantasma. Tremendo lo que ha hecho la iglesia. Si es que es, están arruinando la naturaleza humana. Y encima son ellos que van a venir y te dicen cómo tienes que llevar tu matrimonio. Para casarte, te tiene que dar clases matrimoniales. Pero es que es de una esquizofrenia. Están enfermos mentales todos. Lo peor de todos es que por esa mentira, por esa esquizofrenia, por ese trastorno mental, esta planificación de enfermos mentales, de trastornados, por ahí pasan jueces cristianos, abogados cristianos, policías cristianos, no sé si me explico, médicos cristianos, cirujanos cristianos, es decir, todo el sector de la sociedad pasa por ahí. A comerse ese cuentico de mentiras. Toda la ley está alienada. Toda la ley que rige la justicia hacia el ser humano está alienada. No hay derecho. Eso es una treta del bicho a todo. Eso es un atentado al ser humano. A todas. Mira, vete también, lo que es en el Islam, o los musulmanes, tienen estas que se llama la ley sharia. La sharia. Psicópata. Psicópatas. Alá. Alá les dicta. Mira, Luis Eduardo. Eduardo, cirujano, cirujano. Cirujano. Alá les. Cirujano. Pero es que es una locura. Todo es sano, todo es culos. Hombre, si tienes una fístula anal, pues un cirujano, bien. Pero si tiene un problema cardíaco, un cirujano no sé. Te va a hacer una cirugía en el culo y dice, mira, yo te abro el culo. Es que el cirujano abarca todo, simbólico, todo es culo. Igual te abren el corazón, igual te abren una pierna y ese es el cirujano. Claro, es como si tú fueras un culo simbólico. Es decir, la programación está hecha como si tú fueras un culo simbólico. Por eso me voy a centrar esta temporada, por lo menos el arranque de esta temporada, en sacar toda esta mierda de información. La voy a sacar porque yo sé que ahí es donde le duele al bicho. Y si no, el tabernáculo, el bar del culo, el tabernáculo o el cenáculo, donde va, donde Cristo, claro, la última cena. Es un bicho parásito que está escondido en el culo. El bicho mierda ese. Cenáculo. Ahí está. Voy a ver. Aquí, aquí. Este es. Este ya lo he visto. El cenáculo, la última cena. Te lo están diciendo. Están en tu culo. Están en tu culo. Son los bichos. Son parásitos. Los apóstoles. Y Jesucristoris. Y claro, están cortando el pan. ¿Qué pan es el diablo? Sí, está claro. El diablo son parásitos. Sí, está claro. Yo... Todo un jaque mate mental. Todo un jaque mate mental. Porque, ¿cómo íbamos a interpretar toda esa marranada? Antes. Esta es tan surrealista. Pero el ser humano ha sido... Está tan infantilizado. Claro, ¿por qué han infantilizado al ser humano? Para estar al nivel del bicho. Porque el bicho está muy limitado. El bicho tiene una gran ventaja. Que está camuflado. ¿Dónde? Dentro de ti. Y además tiene toda la información de ti. Pero es un... Es como... Como ser biológico es un inútil. Es un trasto. Por eso tú ves... Tú ves a los... A los cascarones del bicho. El presidente de los Estados Unidos. El presidente de cualquier gobierno de la nación. Y son inútiles. Pero es que los ve y dice Pero si son inútiles. ¿Cómo han podido llegar allí? ¿Cómo han podido llegar donde están? ¿Qué han hecho? Claro, tú ahora lo entiendes. Dices, claro, están sirviendo al bicho. Y están al nivel del bicho. Jóvenes del cenáculo. Claro. Es un centro... La iglesia es un centro de amariconamiento. Ya no te digo las monjas que hayan hecho la tijereta. Ya no te digo las monjas que hayan hecho tijereta. Pero es que están reunidos... Hace la semana pasada se reunió el Papa con cardenales para buscar una solución. No hay solución. La iglesia está rompiendo la naturaleza humana. No vale. Es falsa. Están intentando sostener algo que es insostenible. Porque la iglesia cristiana... Yo estoy hablando de la cristiana, pero podemos hablar de todas. Pero la iglesia cristiana rompe la pareja humana. con mentiras. No te llevan a nada. No te aportan nada. No te dan ninguna solución a nada. Están pillados. Están pillados todos. Es que todos es el mismo fractal. Todos. Todos atentan con... con el ser humano. Con cascarones. Mira, eso es en portugués. Cenáculo. Un ovo pentecostés. La llama. La llama trina. ¿Sabes? La llama trina. En el culo. ¿Eh? Si alguien tiene ardor intestinal, pues ahí tiene la llama trina. A ver si hay más. Aquí. Misterio. Cenáculo de oración. El misterio. Claro. ¿Cómo no va a ser un misterio? Como que el bicho se va a... se va a mostrar. Pero, ¿sabes? Los misterios de Dios están en el culo. Ahí está. Si es que lo más claro está aquí. Reptilianos. Si es que lo más claro está aquí. Y yo que yo sepa no había escuchado a nadie. Mira, y aquí son mamadas que van poniendo... en internet para despistar. Este es un ejemplo de los tantos que hay. Famosos reptilianos. Una. ¿Para qué te sirve esta información? Para nada. ¿Qué puedes hacer sabiendo esto? Nada. ¿Va mejor a tu vida? No. ¿Qué es lo que están consiguiendo? Programarte y distraerte. Pero claro, en el momento que ves reptilianos que son los reptiles del ano ya te estás dando cuenta que los que están manejando toda esta información y están manejando a todos estos famosos son la hornada de bichos que llevas en el culo y sabes cómo se comunican a través de tu mente. Ellos se comunican, es decir, ellos utilizan al cuerpo humano para comunicarse entre ellos. Mientras el ser humano se comunica con el teléfono móvil, ¿eh? Con el teléfono móvil, ellos se comunican con la hipófisis, con el tercer ojo, que es mal llamado ojo, para mí es el tercer, son onda radio, luego está la granula pineal para el holograma, pero lo llaman ojo para que podamos entenderlo. Ellos se comunican con esto, con la telepatía, como lo quieran llamar, y ellos se ayudan entre ellos y el ser humano es mero espectador, no se entera de nada. Pero ellos, ¿tú crees que sea posible que ellos puedan interferir nuestra telepatía o el transmitir nuestra intención? Ellos han hackeado nuestras comunicaciones. Ellos dominan, ellos nos han dado para distraernos, nos han dado los teléfonos móviles, pero ellos se comunican a través del mejor comunicador que es nuestra mente. De hecho, ellos se dan consignas entre ellos. Hay noticias, que yo veo noticias en televisión, que se hablan entre ellos. No se dirigen a ti. Porque la información que ellos van dando es información reptiliana. Por ejemplo, lo que sacó la ONU que había que comer insectos, que había que empezar a comer insectos. Eso es para los gusanos, para mejorar, para cambiar el hábito alimenticio del bicho, no tuyo. Es el bicho, ellos se comunican entre ellos. Sí, sí, sí. Hay muchas culturas, mira, que ya tienen pero miles de años comiendo insectos. ¿Quién les ha dicho eso? Un ser humano comiendo cucarachas, grillos. Y lo que yo te he dicho antes, Joseph, el ser humano no es tan depredador como lo estás, yo no te digo que no lo sea, pero tan depredador como lo es hoy en día no lo es, seguro. Y tan desalmado tampoco. Pero claro, si estamos, si estamos actuando bajo las órdenes de tus parásitos que te dicen lo que tienes que comer y qué hábitos alimenticios tienes que tener, pues ya está. Pero luego, si sale algo mal, es el ser humano que es malo. El culpable es el hombre que está destruyendo la tierra. y el ser humano encima se lo cree. Cuando el ser humano no tiene ni voz ni voto y más hoy en día la población humana no tiene voz ni voto. Te dicen que ahora hay que utilizar coches de gasolina, que ahora el diésel ya no vale, que te dicen qué tipo de bombilla, que si ahora hay que utilizar bombillas LED, que las bombillas antiguas ya no valen, son ellos, te están diciendo qué puedes utilizar y qué no, qué puedes consumir y qué no. Dentro de poco, lo que le decía mi sobrina, dentro de poco los niños van a creer que el agua viene de las botellas. son ellos que te dicen esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y luego, si sale algo mal, la culpa tuya. La culpa tuya. Ah, es que el ser humano genera muchos residuos. Pero, ¿qué residuos? Eres tú. Eres tú que nos has metido en el agua en botellitas y se te ha ocurrido que todas las fuentes, todas, eh, todas, todas no son potables. Ahora, todas las fuentes no son potables. Ninguna es potable ya. No, es que están contaminadas, contaminadas por tu culpa. No por la nuestra, por tu culpa. Por el sistema, por culpa del sistema. Sí es cierto, porque hay veces que es mentira, que te dicen que están contaminadas y no es verdad, que no son potables y no es verdad. Porque, claro, tú, tú ponte mi lugar. Yo soy vendedor de, de, de agua embotellada y yo te cierro todas las fuentes. Yo cierro todas las fuentes para que vayas a comprar mi botellita. Sí, han propiciado, tú que sabes del, del tema de la construcción, han propiciado un, un bacheo y un recarpeteo constante. Entonces, tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber pozos, tiene que haber daño para seguir dando esa, esa solución que, como lo decías en un principio, es paliativa. Es mentira. Es, es un paradigma que lo único que hace es que sigue perpetuando el, el engaño. Entonces, es, es brutal, es brutal darse cuenta que, que utilizan al ser humano de, de, de actor mediato de la tragedia. Entonces, ahorita estaba viendo yo aquí, mira, hay una, hay una, hay una, afección que se llama pediculosis, pediculosis. Y son los, son los huevecillos microscópicos en el cuero cabelludo, las diendres. Es lo mismo, es, es, es todo, todo parásito, todo parásito, vía mental, vía, vía biológica. Estamos, es, es que han programado los pelos de tu cabeza como si fueran los pelos de tu cuerpo, nulo. Todo, es decir, yo lo que me he dado cuenta, y doy las gracias a todos los, cascarones, o los, eh, trolls, que van bloqueando, porque ahí, me doy cuenta, qué tendencia molesta, porque cuando algo no molesta, ni se preocupan, pero cuando algo molesta, y van a, se preocupan a bloquearlo. Entonces, yo lo que me he dado cuenta, que la programación, trata todo nuestro cuerpo humano como si fuera un culo y un ano. Como si fuéramos un gran culo. Y aún tengo que sacar más información, es que tengo, es que tengo una barbaridad de información, por eso, voy a tratar, mi idea es, estos meses, sacar información, eh, no va a ser, bueno, información de, de, no va a ser, ¿cómo se dice? escatológico, no va a ser, del todo escatológico, pero voy por ahí, porque voy a, voy a por el, 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 el medio, el medio de vida del bicho, voy a darle duro, al, 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 al punto flaco, del bicho, que es, su, su, su hábitat. Entonces, voy a por, por el hábitat del bicho, y cómo nos han programado, para nosotros, proteger el hábitat del bicho. Entonces, voy a centrarme, en eso. Y de paso, voy a, voy a desarrollar, la segunda, la segunda parte de Monor, que merece. Genial. Primero, primero, lo que, lo que el ser humano, yo te lo digo, en mi caso, en mi experiencia, que, hay que focalizar, hasta donde nosotros, podemos, cambiar el entorno, que nos había programado. Porque, lo, lo poco que hay, de, de desprogramación, y reprogramación, todo es, todo es mierda, todo te lleva, otra vez a lo mismo. Entonces, cuando tú tomas una alternativa, que, el paradigma del parásito es, estar en esquizofrenia, mental y física, porque ahorita, lo, lo, lo comentabas, que, una persona, que le sabe mal, el remedio, el azufre, el ajenjo, el coco, pero luego se come una hamburguesota, con un refresco de un litro, de, de Coca-Cola, pues el que está, el que, el que está eligiendo ahí, es el parásito. Entonces, no ha, no ha focalizado, y no ha cambiado su entorno, de, el ser humano primero, necesita darse cuenta, de, que tiene que cambiar su entorno, tanto en lo mental, y después en lo físico, porque no puedes empezar a tomar azufre, si no sabes, el para qué, y el, el, el cambio que te va a dar, yo he visto que hay, hay mucha gente que está, que está toda, que todavía desconfía, de una alternativa, que es, que mira, que es bien sencilla, es bien sencilla, es todo, todo es gradual, todo, todo es este, de poco, y, y, vas incrementando. Yo, yo mucho de lo que voy, eh, proponiendo, lo compruebo conmigo mismo, y yo noto la mejoría, es decir, yo cuando estoy cuatro, cinco, seis días sin tomar, ajo, por ejemplo, yo lo noto, yo noto como, el estómago, el intestino, ya no es lo mismo, lo noto, ¿por qué? porque está, está todo infestado, de huevos de bicho, es que te dice, no, es que el jamón, el jamón está desparasitado, el jamón, sí, y los huevos de bicho, pero si está todo infestado, de huevos, si está todo infestado, pero si, vamos a ver, si el pienso, que dan a los animales, el pienso, son, es carne, triturada, de otros animales, el pienso, la comida es, está infestado de bicho, de huevo de bicho, y luego eso te lo comes tú, claro, constantemente, hay que estar, hay que estar bajo un programa, de desparasitación, constantemente, 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 desparasitación, constante, porque constantemente, se meten dentro de ti, constantemente, se meten dentro de ti, y ya lo has dicho, y ya lo has visto, es que no son una broma, espérate, voy a ver si encuentro, a ver, voy a ver, si encuentro, las herramientas, algunas publicaciones que yo he puesto, un momento, a ver, aquí abajo, está, y encima, te dicen, este parásito podría curarte, pero, ¿qué morro tienen? y te dice, el necator americanus, que acaba enano, es un gusano cilíndrico, y blanquecino, que apenas supera, el centímetro de longitud, tal vez, su nombre no te suene, fíjate lo que te dicen, tal vez su nombre no te suene, ¿por qué no nos suena? porque no hablan de él, ¿por qué empiezan a hablar de él ahora? si lo han escondido, pero es un viejo conocido de los humanos, un viejo conocido, es un viejo conocido de los seres humanos, que el sistema, no te ha hablado de él, lo ha escondido, y por lo que sea, te lo comenta ahora, que lleva milenios, ingeniándoselas, para colarse por debajo de nuestra piel, tú fíjate, por debajo de tu piel, en cualquier lado de tu cuerpo, viajar a tu intestino, viajar a tu intestino, y acomodarse, acomodarse, para chuparnos la sangre, jaque mate, porque un gusanito de un centímetro, no pasa nada, pero ¿y diez mil? ponen un huevo, ponen mil huevos a la hora, no sé si pondrán mil huevos a la hora, o al día, me da igual, te imaginas, diez mil bichos como ese, chupándote la sangre, y ya está, ya está, ahí está, ahí está la aliada de Homero, ahí está Troya, ahí están los troianos, ahí están, ya está, y es uno, la parásitación, tiene que ser, tiene que ser algo ya, tan, tan, cotidiano, para darle vuelta, a todos estos parásitos, mierda, para tequilo punto, la comunidad del anillo, son ellos, son ellos, la comunidad del anillo, son ellos, son los bichos mierdas, y entre ellos hay jerarquía, y entre ellos yo estoy seguro, que se pelean por tu culo, yo estoy seguro, que se pelean dentro de tu intestino, y se perjudican unos a otros, para intentar mandar, como si tu intestino fuera, bueno, tu intestino y tu cuerpo, fuera su dominio, ese es tu paraíso, Sergio, ese es el paraíso, ahí está el soberano, soberano, es los hobbits, claro, a ti te enseñan esto, y lo ves muy bonito, pero no te dicen que esto, es esto, esta basura, esto no te lo dicen, esta es la comunidad del anillo, ahí están los dioses, terrible, terrible, mira, ahora hay otra cosa, el año pasado, yo te compartí, mira, hay un remedio, que es exactamente, que es para, para la digestión, que se llama, erilín, erilín, una qué, una qué, es un remedio, un remedio, que entre comillas, le llaman, que es un remedio natural, y se llama, erilín, como el dragón, como el dragón, sí, 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 por todos lados, se deja que mate, yo, yo te voy a decir, yo cuando, yo cuando tenía, yo estaba estudiando arquitectura técnica, estaba muy drenado, yo creo que todos hemos estado muy drenados, pero yo he estado muy drenado, y yo, en mi casa ya, se movía ya lo que era la medicina natural, se movía la medicina natural, y yo buscaba remedios, ya entonces buscaba remedios para, para el parásito, pero a ciegas, no, no lo tenía claro, pero buscaba, y no había apenas, yo no encontraba, no encontraba, y luego, te ponían la, la teña, sobre todo la teña, te la ponían como prácticamente indestructible, como que si la teña entra en tu cuerpo, es imposible sacarla, y eso yo no me lo creo, porque todos los seres vivos, tienen su punto débil, acá en México, le llaman, la solitaria, así le llaman, tiene la solitaria, y la solitaria, mira, verdaderamente el sistema ha sido muy tibio, para, para la disparasitación, de seres humanos, ahí está, ahí está el porqué, un ejemplo, para que vea lo que es la programación, jugar al solitario, ¿vale? para que veas como empiezan a mover, eso va surgiendo, jugar al solitario, ¿eh? más, espérate, más información, o programación, ser solidario, ¿con quién? con la solitaria, ¿claro? ser solidario, aparte de que si eres solidario, te quedas solo, porque el sistema no quiere que sea solidario, y te van a dejar solo, te van a dejar solitario, al mismo tiempo, quieren que sea solidario, con la solitaria, ahí está la trenza, ahí está la trape, más, y te van a dejar solo, de que se haapplause, deslizaje, y con la solitaria, no lo sé, no lo sé, Y mi amor es comenta, y mi amor es con la solitaria, y me trae todos, y con su mano, y con su完ar, y con su huevo, con laammentarria, y con su mano, Solidaridad con la solitaria, Solidarnosc, es el Lech Walesa, el presidente del partido de los trabajadores en Polonia, que fue, porque todo es programación, él fue el precursor de la aparición del siguiente papa, que fue Juan Pablo II. Aquí en México también hubo algo así, de una campaña con ese eslogan, de solidaridad, de 1988 a 1994, del presidente Carlos Salinas de Gortari, él traía un programa de solidaridad, y van con la misma. ¿Con la solitaria? Sí. Además, solidaridad es solidario, es decir, se queda todo sólido, fuerte, amarrado, pegado, ¿me entiendes? Unido, solidario, unido. El bicho. Cuando estuve en Grecia, yo he estado, tengo que preparar, estuve dos días pateándome, literalmente, el Museo Nacional Griego de Arqueología en Atenas. Me vi todas las 64 salas, 64 salas, revisé todas las figuritas, todas las cerámicas, todos los elementos, todos los ornamentos, todos. Hice foto a todo lo que me pareció interesante, y tengo que preparar la tertulia. Y no solo eso, sino tenía un vigilante, que yo creo que era cascarón porque era muy raro, que empezó a perseguirme. Y empecé, y cuando hacía cualquier cosa rara, o tocaba el cristal o cualquier cosa, enseguida me llamaba la atención. Pero me iba a otra sala y lo veía allí, y yo digo, este tío me está siguiendo. Incluso hubo un momento, había una sala muy interesante, que era la sala de Egipto, y hubo un momento que la cerró. Dijo que la sala la cerraba. Es decir, si el museo cerraba a las 8, él cerró la sala a las 6 de la tarde. No me preguntes por qué. Pero era un tío muy raro. Y me empezó a perseguir, y es decir, yo me doy cuenta como el bicho enseguida te detecta, cuando te empieza a... Cuando eres sospechoso, porque ve que no te paseas como un pendejo turista, sino empiezas a buscar la información, empiezas a focalizar sobre algo específico, y entonces los vigilantes o el bicho te detecta como molesto, intenta bloquearte lo posible. Y ese es el orbe, ¿no? Porque ese es el que ve de afuera también, o es el que percibe. El orbe es el que capta y mueve a los seres humanos, a los vigilantes, está atento. La información que hay, es decir, con toda la información que se ha movido en Monor, ahora tú entras en cualquier museo, y en un alto porcentaje, entiendes, entiendes. Ahora ya entiendes. Y sabes qué buscar ya. Ya no miras, ya no miras directamente la imagen, ya miras si debajo de la falda se asoma un dragón, si en la mano tiene forma de serpiente, no sé si me explico. Ya empiezas a ver las imágenes de otra manera, ya empiezas a encontrar elementos que antes no veías. Sí, es como una decodificación que va percibiendo el ser humano, nueva. Exacto. Antes no, antes ni en pedo esto, de veras. Si a mí me preguntas hace cinco años qué son orbes, nada. Mira, ahora los veo en todos lados. Así es. Es tremendo, es tremendo. Pero fíjate, la comunicación que puede tener el orbe con el parásito que está de huésped, eso sí, es como si fuera una tecnología. La tecnología, esta tecnología que nos han dicho que está oculta, pues mira, es la comunicación entre el gusano. Son ellos, son ellos. Sí, mira, sí, la comunicación entre el gusano y el orbe. Porque los parásitos, los palomillas, nos han infestado de larvas y están esperando que esas larvas salgan, digamos, se metamorfoseen, se metamorfosen con nosotros, con nuestra energía, con nuestra luz. Eso es lo que están esperando. Porque esos orbes quieren entrar en nuestra dimensión. Y lo están haciendo a través de las larvas. Pero las larvas aún no han conseguido metamorfosearse en este plano. Y entonces era una carrera contra reloj. Pero ha ganado la monada porque los ha descubierto a tiempo. Claro, claro. Y aquí va a correr la intención y la voz, pero más rápido que la velocidad de la luz, ¿eh? Porque, mira, hay algo que dijiste en la conferencia del gusano, de la raqueta. Y eso yo ya lo comprobé. Una cosa es que la raqueta la pases al azar en el espacio que estás y que escuches un tronido, ¿sí? Pero exactamente en la parte de aquí de atrás, donde había... Ya había dos. ...pues en el video. Mira, aquí la tengo. Y, de hecho, ya me lo han comunicado otros conmigos también. Mira, a mí me estaba pasando, puede ser que tres semanas antes de que yo viera esa información, estaban las cosas complicadas. Cuando escucho esa información y digo, bueno, a ver, a ver, voy a hacer eso. Pero voy directo. Voy con la intención. ¿Sí? Porque antes lo hacía, bueno, al aire, así, vamos. Bueno, lo hice y tronó, tronó, tronó un bicho de estos, un orbe, una cosa de esas. Después, pasan los días y hasta el día de hoy, mira, todo ha marchado mejor, pero mucho mejor. Y, entonces, platicaba yo conmigo de esto, si habían hecho, si habían experimentado esto. Y, sí, sí, sí pasa. Entonces, sí, sí, aquí, aquí, mira, aquí se pegan. Aquí se pegan. Y esos son los que están interceptando lo que tú puedes emitir. O sea, lo que tú puedes emitir como ser humano, no lo que el gusano, lo que el gusano dicte. Y, entonces, te fastidia. Entonces, te va jodiendo la línea de tiempo. o lo que, o lo que, o lo que tú quieres hacer llegar. Así es. Entonces, eso, a mí se me hacía importante, Sergio. Yo te agradezco bastante la invitación de poder estar, de poder estar acá contigo y con los conmigos. Pero, sí, la desparasitación es en dos. Mental y física. A la par. O sea, que le damos caña al bicho destrabando toda la mierda de las letras, de las letrinas. Yo le llamo letrinas porque son cubos de mierda. Y, pues, hacia adentro. Que no nos trae complicaciones. Ahora que ya hay mucha información de todo, del aceite de coco, del ajenjo. O sea, pero uno va uno va notando qué tanto es lo que que es lo que gradualmente va a ir va a ir tomando. Porque es que varía. Varía de cada quien. Hay unos que pueden tomar más. Hay unos que pueden tomar menos. Pero lo importante es que ya estemos ahí. Ya estamos ahí. Toda la infestación de huevos, de parásitos es una realidad. Esto no es ficción. Es una realidad. Pero el sistema ha sido muy tibio para esa información. Te la han puesto muy difícil de entender. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano leer las letras pequeñitas y como queremos ser prácticos también, pues, ¿qué pasa? Que no. Que no. Ahí se va dejando. Pero es que eso ha sido la fortaleza del bicho. Nuestra omisión, nuestra ignorancia, nuestra no. Es que no quieres saber porque te ponen tanta mierda. O sea, te ponen tanta distracción para que no llegues ahí. Para que no estés en esta frecuencia. Y luego agrega el orbe. Y luego hay quienes todavía dicen, oye, ¿que la raqueta sirve o no sirve? Pues sí sirve. Sí sirve. Yo te lo puedo decir que en mi espacio, que en mi realidad, sí sirve. Pruébalo. Eso es lo que necesita saber. El ser humano necesita saber cosas fáciles, prácticas. Pero luego vienen los cascadones y dicen, no, que la tijera es lo peor, que esto es magia negra. La tijera. La tijera. Pero una pistola, una Sig Sauer 9 milímetros para Bellum, eso no, una semiautomática, eso no es magia negra. Eso no, que va... Pero se ve que todo está lo que ha estado, Sergio. Una tijera, una tijera, sí. ¿Te acuerdas cuando, cuando dijeron aquello que la secta de la tijereta y que estaban haciendo... Sí, en Capilla del Monte, en Capilla del Monte, que me llamó a mí Luis Palacios, que me tenía, que tenía que hacer un directo para decir que, para desvinculando, desvinculándome de eso. Yo decía, Luis, no voy a hacer ningún directo para desvincularme de una mentira. No tengo... Y él enfadaba. Porque el orden de Luis Palacios me quería atrapar para yo meterme en la polaridad y decir que yo no tengo nada que ver con eso. Pero si tú entras y empiezas a decir que no tienes nada que ver con eso, estás reconociendo que eso sí que es verdad que existe. y entonces ya empiezan a embrollarte. Ya te empiezan a meter. Es decir, era todo una trampa. Pero claro, al final... Y Luis Palacios se ha enfadado porque yo le dije, vale, yo voy a hacer una declaración pero yo no voy a desmentir. No puedo desmentir algo que no existe. Que es un invento. No quiero pensar que él estaba metido en el medio de esa mentira. Y ahí estaba metido Luis Palacios, Yolanda Soria, Salchicha Seca, Carlos Delfino, que un día le atacó el bicho por la noche y giró. Es decir, de estar con Monor le atacó. Además, él me lo ha dicho que tuvo una taquicardia. Tuvo una pelea, Carlos Delfino tuvo una pelea con Alejandra, con Alejandra Bassani. Con Alejandra Bassani. Y luego tuvo un ataque a las 3 de la mañana que tuvo que ir al hospital. Ya no volvió a ser el mismo. Se acabó. Y luego, no, y luego, y luego Yolanda Soria, en bichada total, más que Luis Palacios, lo engatusó y se lo llevó hacia ella. Y dije, ya está, ya lo va a meter en la frecuencia de Yolanda Soria, Carlos Delfino desaparece. Yo lo sabía. Y dije, bueno, pues que haga lo que quiera. Es libre. También han hecho con gente que ha estado acá en Monor. Yo recuerdo a un médico, un doctor. Sí, sí, también. Sí. Y a otro chico, otro conmigo de ella. El colombiano, también. Se fue. No, porque en el momento que yo empecé a sacar las tertulias de Monor, Luis Palacios empezó a robar, si lo quieres llamar, a robar tertulianos. Luis Palacios empezó a robar tertulianos, pero vio y empezó a sacar la línea de los cafés de no sé quién. Tomando café con no sé quién. Intentó buscar, pero claro, no funciona, ¿sabes por qué no funciona? Porque no atacan al bicho. Porque tú puedes hacer un programa preparado, pero hacer una tertulia todo improvisado, 400 tertulias todo improvisado, tienes que ir con la verdad sí o sí, si no la vas a cagar, vas a patinar. Yo te puedo hacer un programa a medias verdades y a medias mentiras del bicho, pero tengo que hacerlo grabado o preparado, ¿eh? Preparado. Pero así en abierto, sin hacer casting, del que sale por la cámara, por la ventana, es imposible. No les va a funcionar. Se les rompería el chiringuito. No pueden. Tienen miedo. Tienen miedo. Ahora han intentado, este, muy sutilmente, este, hacer, hacer un tipo de monólogos. De hecho, mira, que se ve mal. Se ve mal. Yo no me explico. Un tipo serio, ahora un tipo divertido, haciendo monólogos. Entonces, no, 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 no. De hecho, hasta, hasta el, hasta el, hasta el corazón de, el logo de Monor, este, lo han tratado de, de colar, pero en chiquitito, eh. Haz de cuenta un corazoncito así, pero en chiquitito. Acá atrás. Acá atrás. Entonces, mira, la, la New Age ha quedado en el asmerrey total. Y, y los principales pregoneros del New Age eh, están rotos. Están rotos. Por ahí, si los conmigos no han visto ese, ese video de, de Office, el dios impostor, este, ahí, ahí sale todo, ahí sale toda la, toda la triquiñela. ¿Para qué? Para hacer que de la monólogos. Digo, si, si querían hacer quedar mal en alguna manera a Sergio, a Sergio Manuel, eh, pero estos, estos detrás está el bicho. Porque por un lado te dicen que la tijera es magia negra y por otro lado te ponen al dragón como el, como el consejero de la humanidad, eh. Échate esa. Infumable, Infumable. No están bien, es un trastorno. Están, han estado en estado el trastorno por ahora no es pasajero porque siguen. Se llamaría trastorno pasajero si, pero no es pasajero, por ahora es crónico. Trastorno mental crónico. Y no se dan cuenta y siguen saliendo, abren la ventana y dicen, no, por el bien de la humanidad, pero que, por el bien, pero que bien, por el bien de tu bolsillo, que me parece bien tu bolsillo, pero ayuda a la gente, no les metas al bicho, no los parasites. mira, tienen este lema, tienen este lema, este, en lo sutil, mira, yo te ayudo a conectar con tu interior, pero yo conecto con tu cartera. Pero es que encima el interior es el parásito, te ayudan a conectar más con el parásito, es decir, al final te acaban envichando más. Cuando un ser humano, es decir, cuando tú te encuentras mal, cuando intentan dominarte y tú te resistes, ¿ok? Tú te resistes, intentan dominarte, te encuentras mal y entonces buscas ayuda. Pero cuando el bicho te ha sometido totalmente y tú ya no existes, tú ya estás curado. A ti la New Age ya te ha curado, porque tú ya no existes. Porque manda el bicho y el bicho ya no se queja, porque ya manda de tu cuerpo. ¿Cómo un ser humano que ha sido destruido por el bicho puede venir a avisar o a quejarse? Ya no se queja, porque ya no está. Esa es la jugada trampa del New Age perversa. que tú estás luchando, defendiendo tu cuerpo, tu ser, como ser humano y vas a pedirles ayuda y te acaban destruyendo del todo. Y luego ese sale en la cámara, ¿eh? Sale ahí en la cámara. Yo he estado en el taller de salchicha seca y me encuentro fenomenal. Ya estoy curada del todo. Me encontraba muy mal y ahora estoy curada del todo. Y si tú le miras la cara, dices, joder, no está curada, está parasitada del todo. El bicho ha tomado dominio, pleno dominio de este ser humano. Y el bicho conscientemente te miente, se burla. No tiene ningún problema de abrir cámara y decirte que está todo maravilloso, que toda la gente tendría que hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Cuando oiga Lismán. Cuando oiga Lismán. Tú entiendes el juego, claro. ¿Cómo un destruido, cómo un ser humano destruido va a poder quejarse? Ya no se puede quejar. Y el parásito que domina el cuerpo va a decir que está todo muy bien. Que la técnica de salchicha seca funciona y que Luis Pandesios es maravilloso. y que caja de 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 pantoja es fantástica. Que le ha salvado la vida. Pero luego le haces un escáner de su cuerpo y te sale eso. Te sale eso. ¿Me entiendes? Luego tú le haces un escáner de su cuerpo y te sale eso. Que ya no hay hueco para tanto bicho. Joder. Y luego por fuera todo lleno todo lleno de orbes pulgas y todo. Claro. Y te sale sonriendo diciendo ya estoy curada estoy de maravilla estoy renovada me siento otra ¿Cómo no te vas a sentir otra? Claro. Como que la de antes ya no está. Como que te has convertido en cascarón. Joder. Pero si es que lo dicen en la película de Hitchcock. En la película de Hitchcock de los de los no sé qué de los cuerpos a ver ultracuerpos o algo así voy a ver si Hitchcock los ladrones de cuerpos si es que te lo han sacado los ladrones de cuerpos la invasión de los ladrones de cuerpos si es que te lo dicen claro tú vas a New Age a pedir ayuda y te acaban destruyendo totalmente ahí está y si te robaron el cuerpo tú ya no te vas a quejar porque ya no estás te robaron desapareciste hay muchos que vienen a pedirme ayuda a que yo opine yo digo mira yo te doy las herramientas pero te las tienes que explicar no pero dime dime una palabra buena una palabra clave no yo no te voy a decir nada te tiene que salir de ti es cosa tuya eso no la New Age la New Age es el es el principal formador y cultivador de cascarones eso es la New Age si la gran trampa es más perversa la New Age que la medicina oficial ahora si tú buscas la New Age no tiene nada de desparasitación no tiene ninguna alternativa de desparasitación nada técnicas para hipnotizarte para darte un masajito para darte un poco de energía y que te encuentres un pelín mejor y que vuelvas a la semana siguiente mamadas pero resolutivo nada y si no como comenta comenta Fabián la serie strain que lo hemos comentado esa es tremenda te lo dicen esa ya es esa es la número uno la número uno te lo dicen hasta en los ojos ahí está parasitación total ahí está te lo están diciendo a la cara eso es real eso sí hay casos donde han sacado donde han sacado esos esas lombrices de los ojos de las personas no pero que toman posesión de tu cerebro dominan tu ser totalmente se acabó estoy buscando en la película como se veía como salían los los gusanos y las lombrices y se metían se te metían estoy buscando ahora Sergio pero como funciona como funciona esto que que la información te la ponen visual te la ponen tal y como es y no reacciona no lo entiendes y el ser humano no reacciona porque ellos como están dentro de ti te bloquean ellos como están dentro de ti te bloquean porque ellos los parásitos que están dentro de ti aceptan esta información por tanto tú sientes aceptación pero no es tu aceptación es la aceptación del bicho que está dentro de ti que te influye y por tanto tú sientes aceptación y lo aceptas pero no eres tú como monada sino es los parásitos tuyos que se identifican con esta mierda es decir que estos te oprimen el botón de la libre elección sin que sea tu voluntad correcto aceptar así es yo recomiendo a todo el mundo que vea por lo menos los dos o tres primeros capítulos y ya está los cuatro tres o cuatro primeros capítulos con eso es suficiente si es que ahí está explícito ahí se ve pues jose fantástica la la y gracias por tu aportación por salir a esta ventana para comentar para bueno no sé si querías comentar alguna cosilla más pues nada sergio agradecerte agradecerte la invitación el espacio este agradecerle también a los conmigos que que aportan esta información por acá y este pues nada seguimos la desparasitación es una prioridad es una prioridad y va a seguir saliendo información o sea que esto vamos vamos a seguir enfrutando dándole caña a todo lo que va destrabando a todo lo que va haciendo que un ser humano reaccione entonces también agradecerte a ti Sergio que esta información ha dinamitado por completo por lo menos acá mira si dices que que los libros en en hispano están están agotados pues mira es por algo es por algo esto esto ha resonado genial y bueno esperamos que también se abra el paso para otros idiomas este esto lo tiene que lo tiene que saber mucha mucha humanidad y sencillo esto es sencillo y pues así es gracias todo esto todo esto lo estamos lo estoy moviendo dentro de las posibilidades tú sabes que la vida el día a día hay que tener un pie dentro un pie fuera hay que tener recursos porque si uno no tiene recursos no puede no puede hacer este extra porque para mí esto es un extra si el sistema no te deja el sistema no te deja que pase no te da hueco el hueco te lo tienes que abrir para poder mover esta información porque el sistema no te lo facilita es decir pone todos los impedimentos posibles te los pone oh y ahí entra ahí entra la creatividad ahí entra que creas tú un vacío y por ahí por ahí mira yo lo vengo experimentando esto también tú cortas 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 con todo lo que el sistema te pone legalmente como trabas pero queda un vacío y ese vacío lo crea la monada cada quien entonces es por ahí es así de sencillo es por ahí y el pie que puedas tener dentro es para que es para que uno mismo utilice al sistema ya no al revés el sistema el sistema ya no nos utiliza nosotros nosotros utilizamos esas vías alternas que nos dan entonces genial genial con con monor a mi me da mucho gusto verdad y pues gracias gracias por la invitación por el tiempo y bueno un saludo a todos los conmigos este igual los troles como dice como dice mi conmigo vallejos sigan participando y jodanse y pues nada seguimos seguimos pero es tremendo es tremendo yo sé como hay los trolls se dedican porque pierden muchas horas de su tiempo de su vida para molestar solamente es decir porque no tienen ningún ingreso ni nada solamente pierden tiempo para intentar molestar de su vida es decir es están es decir realmente están dirigidos por ese bicho porque yo como ser humano yo no me voy a otro canal a perder horas y horas y horas para ver un error o un fallo o algo para poder atacar y tal no pero yo voy a hacer mi vida pero es tremendo como hay un montón de personas de trolls que 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 están están perdiendo horas de su vida para intentar bloquear limitar sabotear la información de monor ¿por qué no viene un troll a tertulia? a ver invitamos a un troll a tertulia a ver qué aporta no viene nadie vienen todos camuflados con nombres falsos pero es que vienen todos con nombres falsos y encima intentan hablar es decir te da la sensación de que hablan con propiedad pero con un perfil falso pero cómo me hablas con propiedad si vienes con un perfil falso no te das cuenta que estás haciendo el ridículo pero claro si tú ves que los reptilianos actúan de una manera oculta es decir están manejando los hilos escondidos en tu culo en tu ano en tu recto en tu intestino pues luego ves a los de de DLA por ejemplo los pronazis que hacen lo mismo actúan exactamente de la misma manera están con morfeo de Gea está actuando como si fuera un gusano del culo igual escondidito moviendo los hilos haciendo que todos actúen al unísono manipulando desde la sombra si es lo mismo porque ellos son la proyección de sus bichos del culo pero mira luego se llegan se llegan a colar en el contacto con con la gente de Monor y estos son los que te venden las terapias estos son los que te venden lo alternativo lo resignificado mira están jodidos están jodidos todos ya porque ya no tienen alternativa vienen ahora últimamente vienen pero no te dicen muy bien oye Monor no vale para nada muy bien ¿tú qué propones? no proponen nada ¿qué alternativa me das? no tienen oye no es que hay que evolucionar muy bien ¿a dónde hay que evolucionar? ¿en qué me tengo que convertir? no saben no lo saben no hay que tomar conciencia muy bien ¿qué es lo que tengo que tomar? ¿conciencia de qué? explícamelo no me lo has explicado tomar conciencia tomar conciencia ¿de qué? no te lo quieren decir porque les da miedo saben que es una trola es una mentira es un embuste es un engaño no tienen valor para decir mira todo lo nuestro es bazofia es basura no tienen valor de reconocerlo claro para ellos es duro reconocer que todo lo que ellos han dedicado años de su vida es un engaño es una mentira y más que han estado dirigidos por unos gusanos es que mayor ridiculez no hay es una caída brutal y más para ellos que son tan engreídos ¿eh? que eran eran los guías de la humanidad que eran los guías de la nueva humanidad aparte algo algo muy complicado porque muchos de estos es su medio de vida ¿cómo extraen plata por otro lado? no saben ya no saben están perdidos tienen que defender la mentira hasta que hasta que se acabe o perecer claro tienen que defender la mentira hasta el final no tienen alternativa es como un político lo pillan robando y dicen que no que que no estaba robando que el dinero vino solo a su bolsillo porque el político no tiene alternativa no sabe ¿dónde voy? no han pisado la calle son como los curas dándote clases matrimoniales el político lo mismo no ha pisado la calle solo pisa para 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 conseguir el voto pero no ha pisado la calle son tecnócratas si son parásitos son parásitos si parásitos de la sociedad parásitos de la sociedad te lamen la oreja josef muchas gracias de corazón gracias sergio igualmente igualmente ya sabes que aquí tienes tu ventana para cuando quieras cuando tengas información se abre la ventana y hacemos el directo perfecto ya estaremos más adelante perfecto pues nos vemos a la próxima josef hasta la próxima sergio nor en ti y nor a todos saludos saludos ciérrame el micro porfa conmigo conmiga hasta aquí llegó esta tertulia la 401 y bueno yo quería pues comentar un poco de todo sintetizar un poco toda esta información de este verano todas estas publicaciones bueno exponerte un poquito de todo para que nos situemos y seguiremos abriendo esta ventana claro que sí sí que te vuelvo a decir que no voy a no voy a tener el ritmo el mismo ritmo que el año pasado porque quiero desarrollar la segunda parte de Monor y eso es tiempo tiempo y dedicación que no sé si me puede llevar un año dos años o tres no lo sé pero bueno esta tertulia sí que sí está hecha y nos vamos yendo y de verdad lo más importante conmigo y conmiga es que que no estás loca ni estás loco estamos en medio de una sociedad humana aparentemente humana enloquecida esquizofrénica embrutecida siguiendo unas directrices depredadoras de estos reptilianos del ano y por lo menos por lo menos Monor yo estoy seguro que Monor por lo menos te ha servido para decirte ha venido a decirte no estás loco no estás loca que tienes razón que esta sociedad aparentemente humana no es humana no eres un bicho raro no eres una bicha rara tú eres humana tú eres humano y lo que y lo que hay fuera no corresponde a lo que somos en realidad entonces por lo menos esto ya es un alivio no es un alivio para decir joder ya escucho a alguien que es afín a mis ideas no estoy perdida no estoy perdida sé lo que estaba pensando tenía por lo menos razón es que éramos minoría ¿qué quieres que te diga? éramos minoría y encima estábamos separados porque el bicho ya hace lo que ya pone de su parte para aislarnos ya dicen el mundo al revés sí el mundo ha estado siempre al revés el mundo desde desde que se metió el bicho mierda este nuestra realidad hemos estado el mundo ha estado al revés así es no quiero pensar la monada que ha tenido que sufrir o encontrarse en una sociedad reptiliana hace 100 años 200 años 500 años 1000 años pues era una tortura diaria así acababan todos eh reventados pero ha habido suerte y salió monor y nos vemos y nos vemos en la próxima tertulia ya lo iré publicando no sé si será en este canal o en el otro canal de Sergio Monor tengo que sacar tengo que sacar la primera parte de Dios es un gozano tengo que sacarla y tengo que sacar más conferencias es decir en vez de hacer tertulias quiero sacar más conferencias de este tema porque quiero darle duro a este tema de la de la del culanderismo eh porque no era curandero era culandero eh era culandero bueno bueno toda esta toda esta temática del culanderismo tengo que sacarla eh para que tengas toda esta información porque realmente hacen estamos haciendo rituales homosexuales homosexuales sin saberlo rituales homosexuales o anales sin saberlo todos los días todo es simbólico y no los no nos damos cuenta porque no 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 hemos encontrado o no hemos dado que ahora sí con la información oculta con el sentido oculto de esa palabra aunque ahora sí pero hay que hacer una conferencia para explicártelo oye ¿tú crees que existirá la palabra culandero? voy a mirarlo en directo antes de irme porque tengo curiosidad culandero 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 y esto culandero yo creo que habrá sido un error porque pone culandero porque pone culandero se habrán equivocado el baile del del ciervo el hombre de medicina culandero han puesto culandero pero si son ingleses yo creo que se han equivocado y este culandero culandero a ver pues nada conmigo conmigo conmiga nos vamos hasta la próxima tertulia y aquí te dejo la imagen del culandero ok suerte que toda esta información que ponemos en esta ventana que te sea útil lo importante es que te sea útil y que pueda mejorar tu realidad que para eso lo hago no lo hago para distraer aunque pasamos un buen rato lo hago para que te pueda mejorar tu realidad porque ya no quiero porque yo tengo claro que para poder eliminar al bicho lo tenemos que hacer entre todos cada uno desde su burbuja así que conmigo conmiga besos con brazos y nos vemos en la próxima tertulia que será la 402 hasta la próxima no es en ti ea